Bueno, la guitarra no es su instrumento simétrico como el piano, que el piano tiene dos negritas, tres negritas, teclas. Entonces, si yo tengo del sol, de la nota sol al si, ya esa es una tercera mayor, sol, si, pero como estamos afinando la guitarra por intervalos de cuarta ajusta, miren, 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 ahora, en este momento al hacer sol, si, ya me da un intervalo de tercera, entonces necesito una cuarta ajusta, entonces en este caso sería sol, do, entonces en vez de hacer el acorde de si, vamos a hacer ahora fa, perdón, do, 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 so, do, entonces do mayor sin cejilla do mayor sin cejilla es así dedo, perdón, cuerda número dos espacio número uno, dedo uno esta nota aquí se llama do bueno seguimos, cuerda número cuatro espacio número dos dedo número dos esta nota allí se llama mi y finalmente cuerda número cinco espacio tres dedo número tres esta nota allí se llama do entonces el acorde de do mayor es este bueno tocamos a partir de la quinta cuerda porque esta nota allí se llama do es decir así entonces cuando utilicemos el do alternamos los bajos con el dedo tres así do mayor sin cejilla ahora me dicen do menor entonces aquí me sugieren cejilla como ya acabamos de ver que era cejilla y vamos a repetirla cejilla es esto este dispositivo que vemos acá este aparatico la cejilla de la guitarra es una técnica que consiste en colocar el dedo uno de la mano izquierda en un determinado espacio en este caso me dicen cejilla ¿dónde? tercer espacio tercero tercero y me dicen haga el dibujo de la menor pero como yo no me acuerdo cual es el dibujo de la menor voy otra vez a la menor y lo hago ah miren este es el dibujo de la menor ahora simplemente transpongo esto acá pero como este dedo es el que hace la cejilla me cambia la digitación entonces tengo que hacer así miren este es el dibujo de do menor lo tocamos a partir de la quinta cuerda porque esta nota allí se llama do ¿sí? claro cuidado miren miren acá dibujo de la menor con cejilla do menor con cejilla ¿sí? tercer espacio vamos a hacerlo miren do menor tercer espacio ahora dibujo de la menor me queda así miren es como si fuera esto este es el la menor ahora lo transpongo acá ¿sí? la si do si ¿entendido ahí? ¿sí? bueno ahora vamos a hacer do siete atención acá atención que vamos a terminar la familia de los do de los does por decirlo así do siete es este este es do mayor y me dice haga una séptima menor a partir de do bajen un tono después de do ¿cuál será? do si bemol entonces si bemol en la tercera cuerda es la así coloco el dedo número cuatro en la cuerda número tres espacio número tres esa nota allí se llama si bemol este es un do siete bien bien acá o quinta de fa también le dicen ¿sí? un acorde de dominante bueno ¿sí? ¿le suena? no pero hacemos do mayor primero hacemos do mayor y luego colocamos simplemente el dedo cuatro en la tercera cuerda tercer espacio eso ¿le suena? no, 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 pero no es si natural no es aquí sino acá tercer espacio el dedito este pequeño allí tiene que estar en el tercer espacio tercera cuerda ¿sí? ok ese es el do siete entonces voy a repetir la familia miren do mayor sin cejilla mirenlo acá do menor con cejilla mirenlo acá no, no, pero con el ritmo de la menor bueno y do siete sin cejilla mirenlo acá eso acabamos de estudiar el acorde de sol mayor porque estamos en la tercera cuerda al aire pero como estamos estudiando los acordes por intervalos de cuarta de sol a do ok, está bien ya hicimos esto ahora de do a mi esa es una tercera mayor entonces deberíamos hacer do fon para que nos dé una cuarta justa entonces no vamos a hacer los mies porque ya los vimos ahora vamos a hacer el acorde de fa de la familia de fa entonces esta nota aquí se llama al aire mi en la sexta cuerda entre mi y fa y medio tono esta nota se llama fa entonces el fa mayor en guitarra en un principio lo vamos a hacer con cejilla ¿se acuerdan que este era mi? ahora vamos a hacer fa ¿cómo? pues esta cejilla que está acá la corro aquí un tono y coloco el dibujo de mi mayor y me queda fa mayor eso y fa mayor y menor vamos a hacer fa menor hacemos lo mismo que hicimos con mi mayor y mi menor quitamos este dedo y me queda así en fa menor eso ¿le suena? tratan de hacer un arpegio para que le suene ¿si? fa mayor fa mayor fa mayor mayor fa mayor mayor como el dibujo de mi mayor así es ahora vamos a hacer fa7 ahora vamos a hacer fa7 como si fuera el dibujo de mi mayor este es el dibujo de mi mayor y este es el de mi menor simplemente lo transportamos y hacemos esto fa mayor fa menor ¿bien? ¿bien? ahora fa7 como mi7 era este dibujo recuerden estos son acordes generadores esto miren mi mayor mi menor y mi7 son acordes generadores ellos van a generar a otros a otros transpositores en este caso fa mayor fa menor y fa7 mirenlo acá así o así ¿se acuerdan que vimos? así el mi mayor el mi7 así perdón así o así ¿se acuerdan? ahora lo vamos a hacer aquí así o así hasta ahí entonces pueden repetir fa mayor fa menor y fa7 así o así es un poquito tenso ¿se acuerdan? sí entonces la familia de los fa fa o fa es como se quiera decir van con cejilla en este caso ¿ok? el último acorde que acabamos de estudiar es el acorde de fa la familia fa mayor fa menor y fa7 si lo estudiamos la guitarra por intervalos de cuarta justa entonces lo más justo valga la redundancia sería hacer esto fa si si bemol pero como estamos estudiando las notas naturales esta nota aquí se llama si si natural entonces vamos a hacer si la familia de si si mayor si menor y si7 colocamos cejilla segundo espacio hacemos el mismo de la mayor miren acá pero con cejilla es un poquito difícil al principio recuerden que la mayor era esto miren ahora simplemente corro esta cejilla así y me queda esto a partir de la quinta cuerda con cejilla es un poquito pues al principio puede que les cause dificultad pero con el ensayo pues lo van soltando listo esto es si mayor vamos a ver ahora si menor simplemente hago el dibujo de la menor y me queda esto miren que relativamente es más fácil que el si mayor este es el dibujo de la menor miren miren simplemente lo transpongo acá un tono arriba y me queda si menor bueno ahora si7 pues voy a hacer el dibujo de la7 que era este si se acuerdan ahora lo voy a hacer aquí con cejilla y me queda así con cejilla pero atención que hay un si7 sin cejilla que se utiliza mucho en la guitarra popular que es este mirenlo así entonces vamos a hacerlo cuerda número 4 espacio número 1 dedo número 1 si esa nota ahí es un re sostenido si cuerda número 5 espacio número 2 dedo número 2 esta nota ahí se llama si esta esta cuerda número 3 espacio número 2 dedo número 3 esta nota ahí se llama la y finalmente cuerda número 1 espacio 2 dedo 4 esta nota ahí se llama fa sostenido y entonces tocamos a partir de la quinta cuerda miren toquelo muy bien esto se llama si7 cuando vayamos a tocar en este acorde lo toquemos alternamos el bajo en la sexta cuerda con el dedo 2 o sea hacemos un fa sostenido ahí muy bien y tenemos la familia de los si miren acá si mayor si menor si7 con cejilla y si7 sin cejilla no no Amén.